¿Conoces mi historia? Tal vez algunos pequeños detalles han cambiado, pero es una historia que se sigue contando. Una excursión a un museo tuvo consecuencias fatídicas. Una boca fue todo lo que hizo falta para cambiarme para siempre. Por supuesto, con poderes extraños también deben venir responsabilidades exágenas. Así que entrené tanto mi cuerpo como mi mente buscando la tutela de los hechiceros de Kamertage. Estaba plagado de visiones oscuras, pero finalmente supe la verdad. Todo era una amenaza de la red del destino. La red no es simplemente un multiverso, sino una fuerza sin poder que une a todas las almas impulsadas por ella. En algún rincón misterioso del Spider-Verse, aquellos conectados a la red fueron probados y obligados a luchar. Tengo que encontrar la fuente de la destrucción y proteger el Spider-Verse. Tengo que viajar al concurso de campeones. Espero que no sea demasiado tarde. En el evento de este mes, Arandofobia recoge más de 200 superhéroes y villanos que compiten en todo el mundo con alianzas. Y demuestran que sus campeones supremos reinan solo en el concurso de campeones.